Toca mi alma Señor, toca mi corazón, que yo quiero sentir tu presión y saber que me amas Señor. ¿Cuántos saben que nos ama el Señor? Pues hable con su alma, que sienta la presencia de Él. Muy bien, dice así. Si señor, apláudele, pero fuerte. Toca mi alma Señor, toca mi corazón. Que yo quiero sentir tu presencia y saber que me amas Señor. Toca mi alma Señor, porque yo pecador. Me confieso en todas mis culpas y pido perdón mi Señor. Toca mi alma Señor, sana mi corazón. Porque sé que eres tú, el que puede romper la cadena Señor. Toca mi alma Señor, desde mi compasión. No permitas que yo siga en el fuego, rescata mi vida Señor. No permitas que yo sigo en el fuego, rescata mi corazón. ¡Gracias! 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 Necesitamos hoy de ti Espíritu, ser tú Solo llenes de lugares de tú ¡Gracias! Necesitamos hoy de ti Espíritu Santo Derrama tu poder Y tú lo di Voy aquí Te entrego mi corazón Te entrego lo que yo soy Necesito que me des Nuevas fuerzas Para seguir Adelante mi Jesús Te entrego mi corazón Te entrego todo Te entrego todo Lo cual soy Necesito que me des Nuevas fuerzas Para seguir Luchando mi Jesús Soledad mi Jesús No sé 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 Dele palmas a su Dios Aleluya